De esta manera fue el primer cuadrangular de Juan Soto en esta temporada 2022, en donde el dominicano acabó con la recta de Trevor May, que en el video de hoy lo veremos con detalles. Soto no perdió el tiempo en su primer juego de esta temporada, ya que se estrenó con este enorme cuadrangular, que para verlo tenemos que irnos a la parte baja de la sexta entrada, en donde el partido estaba 4-0 ganando los Mets, con un solo out y las bases limpias. Trevor May le abrió con la recta de Strike, pero el umpire no se lo cantó, para así colocar el conteo en una bola y hacer Strike. Después May se prepara, y Soto muy tranquilo a la espera de que el derecho se equivoque, para abusar de él. May volvió con la recta a 96 millas por hora, y Soto no se la perdonó, y disparó un kilométrico cuadrangular que se voló todo Rayfield, para así mandar esta bola al segundo piso de las gradas. Este cuadrangular salió a una velocidad de 111 millas por hora, y tuvo una enorme distancia de 428 pies, una tremenda locura. Con este batazo Soto sigue demostrando que es uno de los bateadores más peligrosos que hay actualmente en las grandes ligas, y que para asegurarlo hay que buscar mucho, pero mucho dinero. Y dime, ¿cuántos cuadrangulares crees que este caballo conecta en esta temporada? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, apóyeme con un fuerte like y suscríbanse. Muchas gracias familia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Nos vemos en la próxima.